Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al rey sirviente, desentrañando. Este primer programa se llama Despertando. Despertar es lo contrario de estar dormido. Ahora, cuando estás dormido no eres consciente de aquello que está sucediendo a tu alrededor. El dormir es definido como el estado de un animal donde el esfuerzo voluntario de sus poderes mentales y corporales están suspendidos. Y descansa inconscientemente de lo que sucede a su alrededor. Y no es afectado por las impresiones ordinarias de los objetos externos. El dormir es generalmente atendido con una relajación de los músculos, pero los movimientos involuntarios tales como la respiración y la circulación de la sangre continúan. La mente está a menudo muy activa durante el proceso de dormir, pero sus poderes no están bajo el control de la razón. Así que no sabes lo que sucede a tu alrededor cuando estás dormido. Estar dormido significa vivir irreflexivamente. Ahora, ¿dónde comenzamos a desentrañar las cosas? Bueno, pues las cosas que necesitan estar desentrañadas son porque están enredadas. Hay un decir que dice, ¿qué enmarañada red tejemos cuando primero practicamos el engaño? Esta es una buena pregunta. ¿Nos engañamos a nosotros mismos o hemos sido engañados? Y vamos a encontrar la respuesta juntos. Una red enmarañada es un desorden, no es fácil de desenredar. No hay forma de desenredarla y ponerla en una forma ordenada, de nuevo en su correcto lugar. Y, ¡ah! Ahora puedo verlo. Por desgracia no funciona así. Porque debido a nuestros muchos años de entrenamiento y adoctrinamiento, vemos cosas diferentes de lo que en verdad son. Ahora, yo puedo hacer la mayor parte del desenredado, pero tú aún has de pensar. Estos son conceptos que una vez que los veas son fáciles, pero llevan un poco de tiempo. Es una forma de pensar. Así que, esta cosa de cuando alguien te dice, pues explícamelo, yo no soy estúpido. Pues esto no funciona. Porque no tiene nada que ver con estúpido. Tiene que ver con tu forma de vida entera. La manera en la que piensas sobre las cosas, tu entrenamiento, tus creencias, tus opiniones y tu conocimiento arraigado, no cambian de la noche a la mañana. Solo verás algunas cosas al principio, pero una vez comiences a ver las cosas por lo que en verdad son, el proceso se acelerará para ti. También has de querer verlo. Y si no quieres buscar, no encontrarás. Yo no quiero saber. He hablado con cierta gente y les cuento ciertas cosas. Pueden ver que lo que digo es verdad. Pero yo puedo ver que cuando comienza, que comienza a molestarles y dicen, no quiero saber. Porque saben que va a cambiar algo dentro de su vida. Así que has de querer verlo. Porque recuerdas, recuerdas en el programa de confusión de mente, te dije, esto será para mí hablar con un culto. Pero la gente no piensa en sí misma como un culto. La gente se piensa que es demasiado lista para ser engañada. Todos pensamos esto. Yo fui miembro del culto. Pero mi pensar ha cambiado. Así que por ahora, déjate llevar. Permite que tu mente explore, que se abra. No tienes nada que perder. Al fin y al cabo ya has perdido todo. No has ganado nada. Así que tienes que darte una oportunidad. Si no permites que tu mente se abra y lo vea, no encontrarás recompensa. En mi breve introducción de mis programas de Desentrañado, te habrás dado cuenta, que a estas alturas, que todo esto de la confusión es sólo sobre una cosa, y esto es Dios, y cómo está relacionado con la propiedad y la ley, etc. Con Dios no hay confusión. Sin Dios hay mucha confusión. Ahora vamos a ver lo que se considera conocimiento común. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Hay un Dios o no hay un Dios? Nadie realmente sabe. No puedo mostrar que Dios existe. Tú no puedes mostrar que Dios no existe. Yo creo que hay un Dios. Él no cree que hay un Dios. Yo tengo derecho a creer lo que quiera. Tú tienes derecho a creer lo que quieras. Yo tengo la palabra de Dios, la ley. No, esa no es la palabra de Dios. Fue escrito por algún hombre. Y esto es conocimiento común. Podría continuar, pero seguro que pillas mi punto. Y se nos ha dicho que todo esto se reduce a creencia y fe. Esto también es conocimiento común. Y todo esto deja el mundo en un completo y absoluto desastre. Sin ley ni orden. Así que, ¿qué fue de los hechos, las evidencias y las pruebas? ¿Qué fue de usar tu cerebro? Verás, si hay un Dios y tenemos la palabra de Dios, el mundo entero tiene ley y orden. El mundo entero tendría paz y buena voluntad. Una muy buena voluntad. La voluntad de Dios. La voluntad de una mente que tiene conocimiento y sabiduría infinita. ¿Puedes imaginarte esta escena? Pienso que lo llamaríamos vivir en el paraíso. O si no hay ningún Dios, entonces tenemos lo que tenemos hoy en día. Sin sabiduría y sin conocimiento. Sin saber lo que está bien y lo que está mal. Hoy pensamos que esto está bien. Mañana pensamos que está mal. Nuestros legisladores, ayer esto era legal, hoy es ilegal. Ya no está bien. Hace 20 años se podía hacer esto, hoy ya no puedes. Así que en realidad no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Toda forma de gobierno que ha tenido el hombre es un experimento. ¿Cuánto tiempo más tiene que experimentar el hombre? Antes de que pueda llegar a una conclusión. ¿Cuánto más tiene el hombre que sufrir de hambre, pobreza, enfermedad, guerras, genocidios, racismo, esclavitud y toda una serie de abusos e indignaciones, antes de que se dé cuenta de que esto no debería ser normal? Pero pensamos que es normal. Esto no es lo que Dios creó. Esta no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de la gente. Dios dice que me llorarás a mí en ese día por el Dios que has elegido tú. Así que hemos de haber elegido un Dios, otro que Dios. Y todo, y todo el mundo está gritando, pero no saben a quién gritar. Dios dice que el mundo entero está gimiendo de dolor. En Romanos 8.22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que veamos si estas cosas son realmente normales. A ver si podemos deshacernos de algunos de estos conocimientos comunes y mirar a los hechos, a las evidencias y a las pruebas. A ver si podemos reemplazar tu creencia y fe con algún verdadero conocimiento. Ahora bien. ¿Qué es lo que sabes? Todo comienza con lo que tú sabes. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes lo que eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde procedes? ¿Dónde estás? ¿Sabes de dónde vino el mundo? ¿Sabes qué es un país? ¿Qué es una constitución? ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es una persona? ¿Sabes qué es la vida? ¿De dónde procede la vida? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es un dueño? ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es la ley? ¿Quién creó la ley? ¿Sabes lo que es el gobierno? ¿Qué es una educación? ¿Qué es una religión? ¿Sabes lo que es un Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes en lo que estás involucrado? Todo lo que sabemos es lo que hemos sido entrenados para saber, la mayoría de lo cual no es verdad. Todos entramos en este mundo con una mente inconsciente, no sabemos nada cuando nacemos. Así que, ¿a qué hemos sido expuestos? Esto es Dios hablando. Dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios dijo esto. El Papa sabe esto. Hitler supo esto. Y la gente que controla este mundo saben esto. Pero, ¿lo sabes tú? Por ejemplo, ¿cuál piensas que fue el propósito para las escuelas de residencia para indígenas aquí en Norteamérica? Era para extraer al indio del indio, el genocidio de una gente, la destrucción de una identidad, cambiar su estado de ser. Dios dice, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi gente. Yo soy tu creador. Yo te creé. Yo soy Dios. Tú eres mi gente. Yo creé. Yo te creé. No hay gente de Dios en la tierra hoy. Vaya declaración, ¿no crees? Ha ocurrido un genocidio completo de la gente de Dios. Pero para aquellos que pueden ver, esto es solo una ilusión. Es un cambio de identidad. Un cambio de relación. No un cambio de ser. Es una ilusión. Solíamos comenzar el colegio en el grado 1. Luego tuvimos guardería. Luego tuvimos pre-kínder. Ahora tenemos pre-pre-kínder, a los 3 años. Pronto el bebé irá directamente del hospital recién nacido a la institución. Sin ninguna necesidad de padres. Se necesita una aldea para criar un crío, ¿no lo sabías? Si mis padres no hubieran emigrado a Canadá, yo sería holandés hoy, vestido con zapatos de madera. ¿Sería católico si mis padres no fueran católicos? ¿Sería guapo si mis padres no fueran guapos? Así que, de lo que has nacido de, o de dónde, es muy, muy importante. ¿Pero qué parte de estos ejemplos son reales? ¿Cuáles son elegidos? ¿Y cuáles pueden ser cambiados? Dije en el programa de confusión de la mente, que el problema está en nuestra mente. ¿Cómo vamos a resolver un problema en nuestra mente usando nuestra mente? Es parecido a una enfermedad intentando curar a la enfermedad. No puede hacerse. Así que necesitas una mente superior a la de cualquier hombre. ¿Existe talmente? Cuando yo proporcioné un correo electrónico para que la gente me contactara preguntando quién eres y cuál es tu interés en los programas de confusión, recibí cientos de correos de todas partes del mundo. Casi todos dijeron que tenían un problema, pero ninguno me dijo cuál era el problema. Todo lo que me dijeron es que las cosas no están bien y me contaban sobre los efectos del problema. Sé que algo está mal, pero no sé qué es. Algunos correos me preguntaron, ¿Tú sabes lo que es? ¿Me podrías ayudar? Todos piensan que necesitan una solución. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el problema? Si no puedes identificar el problema, ¿qué intentas resolver? Sé que estás sintiendo los efectos del problema, pero ¿cuál es el problema? Has de saber cuál es el problema. Esta sería la mitad de la solución. Sin conocer el problema estás perdido. Yo nací con la misma mente inconsciente que tú. Yo no soy diferente a ti. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el problema? Vete a preguntarle a otro que nació con la misma mente inconsciente que la tuya. Quizás ellos lo saben. Adelante, glorifícate con el conocimiento y la sabiduría de otro hombre. Esto es lo que hemos sido entrenados a hacer. Y si piensas que es lo que estoy haciendo yo, estás equivocado. Yo no puedo confirmar por ti nada. Yo solo puedo mostrarte el camino de vuelta a la vida. Puedo enseñarte cuál es la verdad y puedo enseñarte el camino. Recibí correos diciéndome, quiero ser capaz de explicar a mis hijos y ayudar a otros. ¿Por qué? ¿Para que puedan glorificar en tu conocimiento y sabiduría? ¿Para que tú puedas decirle lo que está bien y es correcto? Y luego recibí unos muy pocos correos diciéndome, estoy perdido y estoy leyendo la palabra de Dios por primera vez en mi vida. Hay una mente mayor que la mente del hombre, que conduzca a una vida feliz, larga y próspera. Que conduce a una vida que no puede morir. ¿Piensas que hay algo mayor que el bien? ¿Piensas que el mayor bien es lo que la mente del hombre decide colectivamente en una democracia? Pues alguien le llamó a Jesús bueno, el buen maestro. Y esto es lo que Jesús respondió. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pues permíteme que te diga cuál es el problema. Has roto la ley. Pero ninguno de vosotros pensáis que lo habéis hecho. Puesto que si lo supierais, lo habríais mencionado en vuestro correo. Cuando rompes la ley, sufres una pena o castigo. Pero tú piensas que los dolores y sufrimientos y las cosas que suceden en tu vida, por las que estás pasando son normales. Pues son normales. Pero hay una manera mejor. Ni un solo correo dijo. He roto la ley. ¿Me puedes ayudar? Ni uno. En cambio, dices que tu dolor y sufrimiento procede de ellos y aquellos. Me lo están haciendo a mí. Creo que te estás refiriendo a tu gobierno. Pues no. Tú has roto la ley y no lo sabes. Por eso, es por lo que no puedes encontrar la solución. No podría ser yo. Yo soy bueno. Yo hago lo que está bien. Yo sigo la regla de oro. Yo no hago daño a nadie. Vanidad. Todo es vanidad. Perdona, pero tú no eres el que decide lo que está bien y es correcto. Decidiendo lo que está bien y es correcto es romper la ley. Verás, te perdiste el mayor mandamiento de la ley. Han habido desviaciones para evitar que entiendas el primer mandamiento de la ley. Tú intentaste perfeccionar el segundo mandamiento, semejante al primero, pero es todo en vano sin el primero. Ahora, yo no voy a mostrarte la escritura y enseñarte la ley de lo que está bien y es bueno. Hay muchos. Hay muchos ahí fuera que lo harán por ti, si eres demasiado perezoso para leerla tú mismo. Se llaman reverendos, que por cierto, es un término reservado solo para Dios. La palabra de Dios no es el problema. Yo voy a ir directamente a por ese maldito carajo llamado Satán, el mal, el maestro del engaño. Esto es lo que tu predicador debería de abordar. Dios habla bastante bien por sí mismo. Este es el mal que voy a atacar de frente, al engaño al que has sido expuesto. La mentira más grande jamás perpetuada en la historia de la humanidad, que causa todo el dolor y sufrimiento del mundo, es el conocimiento y la sabiduría de este gran engañador la que hemos de aprender. Necesitamos entender su modo de operación, cómo funciona el engaño. ¿Cómo vas a enfrentarte a los poderes del engaño si no puedes verlos ni reconocerlos? No sabrías ni tan siquiera qué están sucediendo. ¿Cómo vas a resolver un problema cuando ni siquiera sabes cuál es el problema? Es su forma más rudimentaria. El problema es el mal y la solución es el bien. El bien supera al mal. ¿Cómo es que millones de gente se creen que mantienen los mandamientos de Dios, que cumplen la voluntad de Dios, cuando de hecho, en realidad y en verdad no es así? ¿Cómo es esto posible? ¿Se creen que sí? Pues esto solo puede ser hecho a través del engaño. Yo voy a comenzar los programas de desenredado con esta declaración que recordarás del vídeo introductivo de los programas de confusión, cuando te dije lo que tú hiciste. Perdiste lo que era tuyo porque tomaste lo que no era tuyo. Y terminaré todos los programas con esta declaración. Recuperaste lo que es tuyo porque devolviste aquello que no era tuyo. Ahora, al igual que con los programas de confusión, pensé mucho acerca de cómo presentar aquello que descubrí y desenmarañé. Me di cuenta que algunos conceptos solo pueden ser entendidos basados en el entendimiento de otros conceptos. Algunas de las cosas que descubrí no son difíciles de comprender y de hecho son fáciles de entender, pero por alguna razón la gente no puede verlas o simplemente nunca se han parado a pensar sobre ellas. Luego descubrí conceptos que son muy difíciles de comprender o ver debido a nuestro conocimiento existente o conceptos que son contradictorios con ellos. Por lo que en esta medida he intentado desentrañar la confusión en un orden y un idioma que tiene sentido. Quizás te hayas preguntado por qué comencé los programas de confusión con la confusión de la mente o la confusión de las palabras. Estos dos programas son de hecho más importantes que los específicos de la confusión, porque son las herramientas utilizadas y son las causas o la raíz de la confusión. De la misma manera desentrañaré cosas que puede que al principio no parezcan importantes, pero se harán aparentes a medida que procedemos. Si yo te doy un hecho sobre algo, pero tú fallas en entender por qué es un hecho, aún no tendrás ningún entendimiento. Esto es por lo que estos programas son un proceso para entender y ver cosas. Ahora hay dos enormes desviaciones de mente, las llamo desviaciones de mente, que desvían la mente. La primera es la teoría de la evolución, una teoría presentada como un hecho para que tú voluntariamente rompas la ley y sufras el castigo. La segunda es la creencia de que Jesús es Dios. Es otra desviación de la mente para mantenerte esclavizado, para evitar que encuentres la solución. Puedo escuchar a la gente jadear. Tú solo espera. Yo no lo diría si no pudiera demostrarlo. Mi búsqueda en el despertar comenzó cuando algo sucedió que no estuvo bien. No podía conformarme con ello. Comencé a ir con ello porque es la ley y todos tienen que obedecer la ley. Pero continuaba mordiéndome. Lo único que sabía sobre la ley era que, si no tuviéramos ninguna, habría caos y todos tienen que obedecer la ley. Yo, al igual que todos los demás, obedecía la ley por miedo. Nadie la cumple por amor. Siempre por miedo. Es lo único que sabía de la ley. Y tenemos que tener leyes para evitar el castigo o la pena. De hecho, si podemos romper algunas leyes y que no nos pillen, la mayoría de nosotros lo haremos. Comencé preguntando a la gente que sabían de ley, llamados abogados. Me dijeron que si quería que una ley cambiara, tenía que presionar al gobierno. Y lo que me dijeron era verdad. Pero me di cuenta que esto es casi imposible. Así que comencé a buscar una escapatoria, o una manera de cambiar la ley, porque esto simplemente no está bien. Luego comencé a mirar cosas en internet, puestas por individuos o grupos que sabían cómo trabajar entre la ley. O por qué no tienes que obedecerla, o por qué está mal, o por qué hay cosas que han de cambiarse. Pero aún estoy en el punto en el que no sé nada, a no ser que alguien me diga algo. Y si alguien me dice algo que saben algo, como un abogado, entonces me lo creo seguro. Es increíble cómo pensamos que sabemos tanto, pero en realidad no sabemos nada. A no ser que alguien, que pensamos que lo sabe, nos lo digan. Y entonces lo sabemos seguro. Esta es la suprema idiotez que nos imponemos a nosotros mismos. De verdad lo es. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que yo, en verdad, no sabía mucho. Mi conocimiento es muy limitado y lo acepté. Has de aceptarlo. Así es donde has de olvidarte de todo lo que te han enseñado o sabes. Comienza con un borrón y cuenta nueva. Comienza de nuevo. Usa el buen cerebro que se te dio. Si quieres amarrarte a algo de tu pasado, tu vanidad, presunción, farisaísmo, tu yo sé muchas cosas, entonces tú solo te obstaculizarás. Te lo pondrás más difícil. Esto es lo que me hizo que cambiase de dirección, porque todo mi pensar resultó en que no hacía más que dar vueltas. Debo de estar pensando como todos los demás. Soy parte de un pensamiento colectivo o de grupo. Estoy tomando desviaciones y he sido entrenado para... He sido entrenado... ¿Qué significa comportamiento predecible? Disculpa. Estoy tomando desviaciones y he sido entrenado, que significa comportamiento predecible. Y he aprendido maneras preconcebidas para resolver cosas. Así que paré. Decidí que tenía que pensar por mí mismo. Si esto era tan siquiera posible. Es una cosa muy difícil de hacer, cuando sabes muchas cosas. Expliqué en el programa de confusión, de voz, cómo comencé este proceso para recuperar el control de mi mente. Todos hemos sido entrenados y condicionados para tener autoestima, para pensar altamente de nosotros mismos. Pero has de saber quién eres. Somos todos reyes sirvientes. No somos el rey. Es el pensar demasiado alto de uno mismo, donde el engaño comienza. Es sólo al ser humilde, a través de la humildad, cuando realmente puedes aprender algo. Aprenderás que tu orgullo, especialmente el orgullo sobre tu conocimiento, será la piedra con la que tropieces para aprender. Cuando yo dejé de aprender el conocimiento de otro a propósito, tomé la decisión más sabia de mi vida. En aquel momento no tenía ningún conocimiento o entrenamiento en los principios de ley. Lo único que sabía es que la ley es la ley. Y yo había oído el término de la ley de Dios y los diez mandamientos, pero de alguna manera nunca lo equiparé con la verdadera ley. Esos son pecados y nadie va a la cárcel por pecar. Eso es algo entre tú y Dios. Yo no tenía ningún verdadero entendimiento sobre la importancia de este conocimiento de propiedad. O ni tan siquiera lo que significaba ser dueño de propiedad. Y por supuesto me creí que sabía cosas. Nunca conecté las dos. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo me creí la mentira. Yo me tropecé con Dios en mis investigaciones sobre la ley y las leyes de Dios. Dios es supremo y nosotros somos una nación bajo Dios. Pero nunca realmente me tomé este concepto en serio, porque estoy confundido y normal, como todos los demás. La Biblia, la palabra de Dios, es la noticia de ayer, anticuada. No es relevante en nuestro mundo moderno. Sé que la ley de Dios se llama la ley, pero no pagas multas si te pierdes la misa del domingo. Ahora puedo oír más jadeos. ¿No sabe que el sábado es el sábado? Este concepto de que Dios es supremo, o que somos una nación bajo Dios, es como una cosa respetuosa para incluir en nuestros documentos constitucionales, como forma de decir, bueno, Dios es Dios, pero nosotros en realidad no sabemos nada sobre él, o tan siquiera si existe. Es cuestión de creencias, créetelo o no. Parece una cortesía especialmente para la gente que cree en Dios y para las religiones del mundo. Yo había leído en documentos constitucionales sobre Dios siendo supremo, y que somos una nación bajo Dios. Y leí en el internet que obedecemos las leyes de la tierra, a no ser que entren en conflicto con la ley de Dios. Así que Dios ha de ser una ley suprema. Yo nunca reclamé tal cosa, pero sí recuerdo haber visto en las noticias algunas religiones que querían estar exentas de algunas leyes, y esto sería una libertad de religión. Bueno, poco me di cuenta, en su momento, que esta racionalización y conformidad con esta primisa es uno de los mayores engaños, y hablaremos más acerca de esto después. Pero luego pensé lógicamente, y pensé, ¿por qué existe tan siquiera este libro ahora? Quiero decir, el conocimiento común es que fuimos creados con libre voluntad, libre elección para hacer bien o mal. Explica lo que es el cielo y el infierno, y la esperanza de una vida tras la muerte. La gente, en su lecho de muerte, reconsiderará quién puede ser Dios, y quizás, por razones de seguros, decidan rezar en el último momento, por si acaso hay un Dios. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día, y con la ley? Solo parece ser utilizado cuando alguien quiere demostrar una exención religiosa de la ley. O es utilizado como enseñanzas de ley moral, una manera de ser un hombre amable. Pero, ¿por qué se llama ley? Parece ser una ley voluntaria, solo si quieres cumplirla. Entonces no puede ser una ley real. Nuestra ley no es así, todos han de obedecerla. Pero, en cambio, ¿una ley superior, como la ley de Dios, es voluntaria? No. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. También es llamado el libro sagrado. Y ser sagrado es un tipo de arrogancia. Dios es sagrado, y también hay gente sagrada como curas, ministros, pastores. Pero yo no quiero ser sagrado. Eso es como de empollones. Estaría avergonzado si me llaman un hombre sagrado. Tendría que pretender ser amable con todos. Y si este libro es el libro de la ley, la palabra de Dios, ¿qué pasa con los otros libros sagrados, como el Corán o el Talmud? El libro que usan los budistas o los hinduistas, o cualquier otro que ande por ahí. Hay numerosas cosas en mi cabeza que aún no tienen sentido. ¿Cómo desentraño esta confusión masiva? ¿Qué es verdad y qué no lo es? ¿Qué está bien y qué no lo está? Yo leí en documentos constitucionales que Dios es supremo, y los expertos en ley verifican que la palabra de Dios es la suprema, y la última autoridad en ley. Vale. Así que no hay autoridad más alta, y en las escrituras la llaman la inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios. No hay errores en ella, y no puede fallar. Vale. Así que, si esto es verdad, entonces esta es la única autoridad que puedo usar para confirmar cualquier cosa con respecto a la ley. Y mientras procedemos el desentrañado, yo no te confirmaré nada por ti. Yo no soy diferente a ti. No tengo la habilidad para hacer esto. Yo utilizaré la misma cosa que la gente que controla el mundo usa. Utilizan la inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios. Por supuesto, no lo utilizan para obedecer la ley. No. Lo usan para que tú rompas la ley. Y mucho más sobre esto también después. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que pensé, comenzaré con esta premisa, que la ley de Dios es suprema, y que cualquier cosa que sea verdad la situaré en una columna, y todo lo asumido, creído y opiniones aparentemente correctas en otra. Al hacer esto, no solo puedo mantenerme en el camino correcto, fuera de las desviaciones, pero también puedo determinar otras verdades básicas, basadas en lógica. Si esto es verdad, entonces esto debe de ser verdad. De la misma manera, esto de aquí no puede ser verdad, porque está en conflicto con lo que es absolutamente verdad. Así es como la lógica funciona. Comencé un proceso utilizando las pocas verdades absolutas que sabía, también con lógica y razonamiento. También usé causa y efecto, para aprender por qué y de dónde proceden las cosas. Y utilicé las consecuencias, bien sean acciones o eventos, que tomaron lugar para saber cuál sería el resultado, y lo hice en ambas direcciones. Este es el resultado de una acción o evento previo que lo causó, o, si esto pasa, cuál será el resultado. Ahora, también hay formas de probar algo para saber si algo es verdad y cierto. Y hay formas de aprender una cosa no conocida de cosas conocidas. Esta es una ecuación donde tenemos cosas que conocemos, junto con una que no conocemos, donde a x se le da el valor de lo desconocido. Y luego, hay experimentos que puedes hacer donde tienes un resultado desconocido, pero asumes que algo es verdad, para el propósito del experimento, y observas el resultado, o tomas una conclusión. Comienzas con una hipótesis. Una hipótesis es lo que alguien cree y asume que es verdad. Y aquí es donde las religiones comienzan, y también donde las religiones terminan. Tienes que tener creencia y fe, pero rechazan el poder del conocimiento de Dios. Como veremos. Como veremos. Poco sabía en su momento que las escrituras te dicen que hagas justamente esto. Que pongas todo a prueba. Que veas lo que es verdad. No que te lo creas. Ponlo a prueba. Y luego, cuando encuentras algo que es verdad, sujétate a ello. No lo sueltes. La mayoría de la gente, hoy en día, verán algo que es verdad, y luego se dan media vuelta y de regreso a lo que estuvieran haciendo. Todas estas cosas, por supuesto, requieren un poco de trabajo y estudio por tu parte. Pero me permitieron a mí colocar las cosas en la columna de absolutamente verdad, muchas más cosas. Mientras tu conocimiento de la verdad incrementa, las cosas se harán más fáciles. O puedes preguntar a alguien que cree que sabe, y creértelo, y hacerlo tu conocimiento. Esto no solo es lo que hemos sido entrenados a hacer, pero lo que hacemos. Así que yo estoy aprendiendo sobre las leyes de Dios y hablo con alguna gente que lo saben muy bien. Y muchas cosas de las que hago van en contra de la ley. Y por supuesto, siendo un católico, que es mi único conocimiento de Dios, nosotros los católicos rompemos todas las leyes, todo tipo de leyes. Bueno, pues no puedo seguir siendo católico, ya más, si voy a obedecer la ley. Recuerdo el día que me di cuenta plenamente de esto. Pero aún así, miras profundamente hacia adentro para buscar alguna razón. ¿Cómo podría racionalizar una manera de ser católico y obedecer las leyes de Dios? Quizás me estoy dejando algo. Después de todo tenemos el papa y los cardinales, y la gente que se tira toda su vida estudiando la palabra de Dios. ¿Quién demonios soy yo comparado con ellos? Bastante arrogante pensar que sabría más que ellos. Yo no soy ningún sagrado piadoso católico, ni por asomo, pero nuestra tradición familiar de ser católicos era bastante fuerte. Mi tío era un cura en Holanda y mi tía una monja. Crecimos todos monaguillos y mi madre a menudo se preguntaba en voz alta si alguno de sus cinco críos se convertiría en cura. Así que tenía un sentimiento inquietante en mi tripa, como que estaba perdiendo parte de lo que era. O como si estuviera dando la espalda o rechazando algo en lo que había sido criado, una alianza, una lealtad. Algo a lo que iba a traicionar. Algo que durante tu vida entera pensaste que era algo tan bueno, resulta que ahora va a ser algo tan malo. Esto es una cosa muy difícil de hacer. ¿Recuerdas? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que apartarte de algo que piensas que es la manera en la que has sido entrenado a seguir es una tarea difícil de hacer. Así que requiere un poco de coraje, valentía para hacer este tipo de cosas. Luego, mientras aprendía más, me di cuenta que las leyes no tienen nada que ver con mi religión. Católico, bautista o lo que sea. Mi religión no era la fuente de las leyes. Es mi país la fuente de las leyes. La religión solo son una cortina de humos para evitar que veas lo que deberías de ver. Y, por supuesto, las leyes de mi país, o la ley de la tierra, no provienen de Dios. Pero claro, todos saben que has de obedecer la ley de la tierra, a no ser que entren en conflicto con la ley de Dios. Pero yo no sé por qué. Esta premisa es ampliamente enseñada, por supuesto, por todo internet y puesta por las religiones. Pero esta premisa no me ayuda con mi problema. Verás, mi búsqueda comenzó en lo que tú consideras un motivo puramente egoísta. Era un motivo egoísta justificado por todos mis años de duro trabajo. Nadie puede denegarme esto. Pero se supone que debería de sacrificar todo eso por un bien mayor o el bien común, para el bien de la sociedad. Una cosa que ha de hacer un buen cristiano. Eso es lo que Jesús habría hecho. Continúo investigando, aprendiendo y estudiando. Ahora yo recuerdo el día que me di cuenta, sin lugar a dudas, que no podía continuar siendo un católico y cómo aquello me hizo sentir. Sin mencionar lo que diría mi madre. Pero no fue nada en comparación al día en que me di cuenta que las escrituras no tenían nada que ver con mi religión. Era sobre mi país. Una vez fui capaz de ver esto. Se hizo obvio. De hecho, las religiones no crean leyes. Es la ley de la tierra, de tu país. Santo cielo. De esto está hablando Dios. Ahora comencé a ver cosas. Esta es una desviación fantástica. Esto es increíble. Vaya shock para mi sistema. Esto va a cambiar mi vida entera. ¿Qué demonios hago ahora? Acabo de descubrir el engaño más importante que existe. Y no es realmente un engaño porque está delante de todos nosotros. Pero es una desviación muy bien hecha de control mental. Pero, ¿cómo se ha hecho? La gente no es estúpida. Pues te voy a mostrar cómo se ha hecho. Tú, de hecho, estás siendo engañado al enseñarte la verdad. Es absolutamente genio. ¿Y cuál es la verdad? Que sólo hay un Dios verdadero. Esto es utilizado para engañarte. Y te voy a enseñar cómo. Así que ahora acabo de hacer un descubrimiento muy grande. Pero no puedo entender cómo todo esto funciona aún. Pero me estoy despertando. Ya no estoy dormido. Estoy atento. No ignoro las cosas. En el siguiente programa miraremos a lo que yo llamo desviaciones. Cosas que evitan que te despiertes y controlan tu pensamiento. Estas desviaciones son comúnmente llamadas conocimiento común. Hasta entonces, mi nombre es Marcos.